Si desea seguir una dieta paleo, verdaderamente auténtica, parece que su enfoque debería ser el pescado. Investigadores de la Universidad de Lland descubrieron que era la principal fuente de proteínas para la gente de la edad de piedra en el sur de Escandinavia hace 10.000 años. En un asentamiento en Suecia, poco más de la mitad de la ingesta de proteínas de las personas provino de pescado, el 10% de las focas y el resto de los mamíferos terrestres. Fue realmente interesante. Podemos ver que consumían grandes cantidades de recursos acuáticos. El pescado se extendía entre el 50% o el 70% de la dieta. Entonces, agrégale focas y delfines y otros mamíferos acuáticos. Oscilaría entre el 70% y el 100% de la dieta, solo de recursos acuáticos. El estudio examinó la importancia de diversas fuentes de proteínas en la dieta humana a lo largo de tres milenios, de alrededor de 10.500 a 7.500 años atrás. Los investigadores condujeron análisis químicos de huesos humanos de más de 80 individuos, cuyos esqueletos son los más antiguos descubiertos en Escandinavia. Combinaron esos datos con análisis osteológicos de material óseo animal para llegar a sus conclusiones. Jen Rillanos, Voz de América.